Creo que una gran historia de esperanza, una de las grandes historias de esperanza que nosotros nos encontramos en la Biblia es la historia de Abraham, Abraham fue un hombre que esperó por muchos años el cumplimiento de una promesa de Dios, el milagro de Abraham tardó años en darse y por eso es que este hombre que la Biblia llama el padre de la fe, creo que nos puede mostrar muy bien cómo enfrentar algo que se Prolonga en el tiempo mucho más de lo que nosotros quisiéramos o estaríamos dispuestos a poder enfrentar y por eso hay dos cosas de la vida de Abraham que yo creo que pueden bendecir nuestra vida con respecto a lo que Dios quiere hacer, la primera de ellas está en Romanos 4.19 Romanos 4.19 nos habla acerca de la fe de este hombre, dice su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto y después dice que también de hecho estaba muerta la matriz de Sara, él fue un hombre que ya estaba en su vejez cuando Dios le dio la promesa de tener un hijo Su hija, su esposa también estaba en la vejez así que no había forma de que ninguno de los dos pudiese procrear, pudiese producir un hijo pero dice que él su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto Para mí la parte por la que yo quisiera empezar es el hecho de que él reconocía la condición de su cuerpo, él reconocía el contexto en el que estaba viviendo y las cosas por las que estaba pasando Uno de los grandes problemas que veo yo que enfrentamos a veces las personas que somos gente de fe y que queremos buscar refugio en Dios es que a veces confundimos la fe con negación y ese es un problema muy grave porque la fe nunca niega la realidad De hecho yo creo que no puede haber fe a menos que reconozcamos cuál es la realidad yo creo que la fe empieza por definir y por decir esta es la montaña que necesita ser removida y después actúa para que pueda ser removida Pero la fe no se trata de decir no hay montaña no existe montaña tranquilos esta montaña se va a ir no 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 la fe tiene que reconocer primero que nada cuál es la montaña que necesita moverse Para poder hablarle y mandarle a que se mueva Dios te va a sacar de esto porque Dios sigue siendo fiel Dios te va a sacar adelante porque Dios es un Dios poderoso Pero Dios también trabaja en la sabiduría que pone en nuestros corazones y nos está advirtiendo por muchos medios esto tal vez va a tardar mucho más de lo que nosotros habíamos pensado Significa que hay cosas en nuestra vida y a nuestro alrededor que tienen que ser transformadas que tienen que ser cambiadas y enfrentarnos a una nueva normalidad Porque la fe nos sostiene en las temporadas más difíciles la fe sostuvo a Abraham por décadas esperando ver esa respuesta de Dios Y yo sé que la fe nos puede sostener en este momento no sólo su fe fue lo que lo llevó a salir adelante sino que en Hebreos 6.15 Nos damos cuenta de una característica más que tenía Abraham que hizo que su historia se convirtiera en una historia de esperanza Dice que después de esperar con paciencia fue que recibió esa promesa de Dios Esperó con paciencia la paciencia no es inactividad de hecho la paciencia en los en los diccionarios bíblicos está clasificado entre los términos que tienen que ver con resistencia y con perseverancia La paciencia no es nada más esperarse y sentarse a que las cosas pasen la paciencia implica perseverar o sea seguir dándole y dándole seguir trabajando y trabajando Seguir creyendo y moviéndose y la palabra que usa la Biblia para hablarnos de paciencia une dos palabras Una palabra que tiene que ver con algo largo con respecto al tiempo la palabra macros Y la palabra timos que es alma que tiene que ver con lo que tiene que ver con nuestras emociones con nuestras pasiones deseos Entonces es trabajar nuestros deseos nuestros anhelos lo que sucede en nuestro corazón Pero a lo largo del tiempo tenemos que agarrarnos de la paciencia que el Espíritu Santo está cultivando en nuestros corazones Y entender que tal vez no necesariamente este va a ser el mejor momento de nuestras vidas Y tal vez no es el momento el que tienes más para ofrecer en el que tienes la mayor energía o las mayores ganas de salir adelante Pero la paciencia tiene que ver con ese coraje con ese carácter Con esa decisión de decir voy a seguir peleando voy a vivir para pelear un día más Voy a sacar esto adelante voy a seguir trabajando y creyendo Abraham tuvo que hacerlo por 20 años y por eso su historia fue una historia de esperanza Así que nosotros no somos gente que le tienen miedo a cuando la vida nos lanza cosas inesperadas Y se redefinen las reglas con las que estábamos viviendo Nosotros somos gente que sabe agarrarse de su fe en Dios Y que con paciencia pelea la batalla que Dios nos ha llamado a pelear Porque eso es la vida cristiana No sé si has estado conectado con Dios hace mucho tiempo Tal vez esta es la primera vez que estás escuchando algo que tiene que ver con Dios Porque has estado buscando una respuesta de Dios Pues déjeme decirle algo Dios tiene una respuesta para su vida Dios tiene algo que Él desea actuar con cada uno de nosotros Hay algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Así que en este momento es un tiempo de entregarnos a Dios Es un tiempo de rendirnos a Él, es un tiempo de adorarle a Él Es un tiempo de entregar nuestra vida en sus manos Y decir mi historia también será una historia de esperanza Yo me agarro de la fe y de la paciencia que la palabra del Señor me enseña que tengo que tener Porque voy a salir de esto, voy a ver la victoria Y mi historia será una historia de esperanza Mi historia será una historia diferente No vivo pensando simplemente en el corto plazo Mis ojos están puestos más allá Mis ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe En Cristo Jesús Y muchas cosas vendrán en este momento Muchas cosas me lanzará a la vida No solo hoy sino más adelante Pero Dios me ha dado a mí lo que necesito para salir adelante Esa cruz de Cristo Me ha permitido enfrentar esto desde una posición de victoria No de error